Buenas noches, seguimos en la sede de PASCO viendo el partido correspondiente al metro de séptima categoría enfrentándose Leandro Martínez con el saque a su favor frente a Néstor Cantesano vemos el desarrollo del encuentro en esta lluviosa jornada de PASCO El primer set fue a favor de Néstor por 6 a 1, Leandro está sacando en el inicio del segundo parcial Repetimos metro de séptima categoría, Leandro Martínez con Remen Azul enfrentándose a Néstor Cantesano vemos el desarrollo del partido en la sede de PASCO en la sede de PASCO En la sede de PASCO ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!